Es un concurso familiar para todas las familias. Es un concurso de preguntas sobre Castilla-La Mancha, preguntas de cultura general y mucha risa, mucha diversión. Hay música, cantamos y... Sobre todo cuando le pregunten al padre y no se lo sepa, la risa va a ser la de los niños. Claro, claro, exactamente, exactamente. Eso va a pasar seguramente. Bueno, ya empieza a levantar la mano el ovejo, el engañoso este. Yo no quiero... Yo he venido porque hay que promocionar, pero yo ver a este tío, de verdad, esto se te pone un cuerpo... ¿Y tú qué me entiendes? ¿Hay que soplar mucho para ir al programa? ¿Hay que soplar? ¿Para que gire? Ah, para que gire el molino. Ah, bueno. Este es el nivel del chiste del tío que viene aquí, me cago en diez. Estoy por irme ahora mismo, ¿sabes? ¿Cuál es el premio, Agustín? ¿Qué puede engañar? El premio, hay un bote de 500 euros, que va a empezar, que eso va cada día sumando, exactamente. Si no van... Es cierto, a lo mejor el primer día, hombre, pues 500 euros, pero es que, como no lo adivinen, en cuatro programas ya hay dos mil y en ocho hay cuatro mil y, ojo, ojo, ¿eh? El bote puede crecer, crecer, crecer. Claro, puede crecer mucho. Además, el bote se va a dar en suelto, en dinero en cobre. En cash, en dinero, en dinero. No, 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 euro es muy gordo. Cobre, cinco, diez, veinte céntimos, alguna de cincuenta, ¿sabes? Por tanto... ¿Hay muchas preguntas así como con mala leche? Sí. Hay un poquito de todo, yo he estado viendo, y hay dos preguntas, unas que las ha escrito gente razonable, y otras que las ha escrito uno guionista, los que tiene sin comer hace un mes, se conoce, ¿sabes? Hay algunas, pero bueno, es como todos los concursos de la tele, ¿no? Tienen, pues algunas más facilongas, otras más difíciles, y otras para las que incluso no hay que tener mucho conocimiento, porque son más musicales para bailar. Gracias.